Ahora a la puerta señora Sírvame un agua ardientico De munito de meótrico Hasta llegar su marido Ahora a la puerta señora Sírvame un agua ardientico De munito de meótrico Hasta llegar su marido Toda la noche pasaré Junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré Mi soledad y mi amargor Siento el fumado Que caray Ya voy entrando en humor Un roqueca Para que lo goce Come gato Ahora a la puerta señora Sírvame un agua ardientico De munito de meótrico Hasta llegar su marido Ahora a la puerta señora Sírvame un agua ardientico De munito de meótrico Hasta llegar su marido Toda la noche pasaré Junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré Mi soledad y mi amargor Siento infumado Siento infumado Que caray Ya voy entrando en humor Siento infumado Sofrido Siento infumado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!